En vivo y en directo Luli, tremendo, lo van a buscar todos a Chiaretti, vienen desde la colona arriba, cerca de Gama, todos con los guardapolvos, los médicos, tremendo, tremendo, media hora lleva la corrida, miren, tremendo, miren todos los autos, miren, observen. Tremendo, 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 los médicos, se le pararon, no es joda, vean la tele, se le pararon a Chiaretti y a los fiscales van a tener que largarlos, a todos, sacan la diputación.